Yeah, una vez más de Boy Gonza, así es, sí, sí, ¿quién? De Boy Gonza, yeah, una vez más de Boy Gonza, de Boy Gonza Va Arrancando una vez más sin mirar pa' atrás, tras Tras risadas dejadas en esta guerra de poquesías, mentiras, mentiras, engaños Andas de corderito, te haces el pobrecito y en realidad eres todo lo contrario Tratando de engañar, mentir, hurtar, destruir, para eso has venido Por eso mi amigo, hermano, te he cuidado, arrepentido, se le está ahí al acecho Para comerte la mente, destruirte, mostrarte, darte lo bello, lo mejor Para después atarte, destruirte, arruinarte y condenarte Me pregunta por qué, siempre canto rap y nombro al Dios en mis canciones Le diré algo, no busco que me vean y entiendan Lo hago por mí, lo hago por ti, porque el que me manda Yeah, me dijo que lo hiciera Yo, mi escudo en mano, lanza atravesada, espada en mano Yo, mo, contra el enemigo librando Almas encadenadas de su fina, rompiendo los jugos Yo, por eso lo hago, lo hago para él, porque también vino por mí, vino por ti Y en vano él no vino, yo, también por aquel Pero tienes que entender que con juzgarme no te pones del lado mío Te pones del lado de él, ¿entendiste? Sí, te pones del lado de él Ok, yeah, uh, sí, te pones del lado de él, uh, yeah Yo, Jesús murió por ti, solo Cristo salva, solo Cristo sana Solo Cristo es la única salida para tu vida, pruébalo Jesús murió por ti, solo Cristo salva, solo Cristo sana Solo Cristo es la única salida para tu vida, pruébalo Yo, estoy seguro de la mano de mi Dios, camino hacia el Padre, te lo aseguro Con oración salen demonios, se rompen los jugos Para ti, Jesús viene, mira las noticias, pues dime No seas ignorante, esto está peor que antes Ten cuidado, ten cuidado, esto tiene que arde Si estás mal parado, tú vas a quedarte Esto palpa a todos, un tiro, el desobediente El que solo quiere plata fácil Cash, cash, para el presidente que miente Con sus discursos, mentiras y patrañas Yo, calla, que con una oración cayeron las murallas La loba y el rojo filó Yo, ah, eso mismo, es el diablo Jesús murió por ti, arrepéntete Y sé que criticas tendré Pero no me importa lo que diga la gente Yo no vivo de nadie, solo del Rey Jesucristo, el Omnipotente Él me guía día a día Jesús murió por ti, te quiero decir Que te amo en el Señor Ábrele tu corazón Te estarás esperando para cambiar tu pasado feo en amor Solo Cristo salva, solo Cristo sana Solo Cristo la única salida para tu vida Pruébalo Solo Cristo sana, solo Cristo salva Es la única salida para tu vida Pruébalo Jesús murió por ti, solo Cristo salva Solo Cristo sana, solo Cristo la única salida para tu vida Pruébalo 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 Lleva y golsa Pruébalo a la corriente Una vez más Ten cuidado Con lo que haces, lo que piensas, lo que dices Yeah